Dios nos llama para capacitarnos y convertirnos en pescadores. Cuando Dios nos llama para servir en su obra, lo primero que hace es capacitarnos a través de su llamado. Lo primero que se activa es la obediencia y por medio de la obediencia la fe. Vamos a leer Mateo capítulo 4 del versículo 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Acá está hablando de Pedro, está hablando de Andrés. El trabajo que ellos tenían era pescar. De eso mantenían a sus familias, de eso vivían. Y aún Pedro confirma que a veces no pescaban nada. Pero acá hay un punto muy importante e interesante. Dios llama a personas que siempre tienen cosas que hacer. Y te voy a dar unos ejemplos. Moisés, Gedeón, David y vamos a poner en este caso a Pedro y Andrés. ¿Qué hacía cada uno cuando Dios los llamó? Vamos a ver el ejemplo de Moisés que está en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés no estaba descansando en su cama. Moisés estaba trabajando, estaba apacentando las ovejas. Ese era su trabajo. Y también vamos a ver el ejemplo de Gedeón cuando Dios lo llama. Jueces capítulo 6, versículo 11. Dice su palabra. No vamos a entrar muy a profundo a este tipo de tema. Pero yo quiero que veas que cada uno de los que Dios llamó siempre estaba ocupado en algo. Y vamos a ver eso también en primera de Samuel capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. El profeta Samuel iba a ungir al futuro rey de Israel. Entonces mandaron a llamar a David y David estaba apacentando las ovejas de su padre Isaí. Vemos que también David estaba ocupado haciendo algo cuando Dios lo llama para ser ungido como el próximo rey de Israel. Pero ahora vamos a ir a Mateo 4, versículo 18, que es donde quiero que nos enfoquemos en esta palabra. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Vemos claramente que ellos también estaban trabajando cuando recibieron el llamado del Señor. Podemos observar que eran personas ocupadas en sus quehaceres. Pero ahora nos vamos a enfocar, como mencionaba, en Pedro y Andrés. La palabra de Dios dice que cuando Jesús los llamó, ellos al instante dejaron sus redes y les siguieron. Y les siguieron para ser capacitados por él y luego ser bautizados en el Espíritu, no para la gloria humana, sino para predicar el Evangelio y hacer las mayores cosas que Jesús dijo que en su nombre haríamos. Cuando Dios llama, es importante aprender a escuchar y obedecer su voz a tal manera de seguir las instrucciones tal y como Él las da. En Lucas capítulo 5, versículo 4, vamos a ver un ejemplo. Acá vemos algo muy importante y es que obedecer la palabra de Dios activa nuestra fe. Es importante obedecer y hacer lo que Dios te dice que hagas. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre te va a pedir que hagas algo que para ti es imposible, más para Él es posible. ¿Sabes? Aquí está hablando de la pesca milagrosa. Y cuando mencionaba al principio que aún Pedro confirmaba que a veces no pescaba nada, te lo estoy hablando en este capítulo de la Biblia. Porque cuando el Señor boga mar adentro y le pide a Pedro echar la red, la Biblia dice que él había estado pescando toda la noche y no había atrapado ni un solo pez. Entonces, cuando Pedro escucha esas palabras de Jesús, ¿qué pudo haber pensado Pedro en ese momento? Pedro pudo haber pensado miles de cosas en su mente. Pudo haber dicho miles de cosas. No lo dijo en el nombre de mi papá, en el nombre de mi mamá, en el nombre de mi hermano, no. En tu nombre, se refería al nombre de Jesús, en tu nombre echaré la red. Porque en el nombre de Jesús, se hacen las cosas. Y sabes que cuando Dios te llama para capacitarte, aparte de desarrollar la obediencia y la fe, también te enseña a tener visión y a ser estratega. Lucas capítulo 5, versículo 1 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús inicia su camino alrededor del mar de Galilea. En ese momento, Jesús no pierde ni un instante para enseñar el entrenamiento de su grupo de hombres en la destreza de ser pescadores de hombres. Jesús y sus discípulos llegan temprano al mar de Galilea y los habitantes de ese lugar también llegaron muy temprano para ir y comprar la mercancía de la pesca. Podemos acatar que en aquellos tiempos no existían refrigeradores y la gente debía comprar a diario sus alimentos. Jesús visualiza esta acción como una oportunidad de capacitación de fe y estrategia para su discípulo y una oportunidad para emplear estratégicamente el propósito único, establecer el reino de Dios. Jesús con sabiduría utiliza un evento que no fue provocado por él para transformarlo en una oportunidad que nos enseñe que por medio de la obediencia y la fe lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús nos enseña que es importante obedecer a Dios, hacer todo lo que Él nos diga, amar a Dios, a nuestro prójimo y creer firmemente en Dios para que nuestra fe crezca. Cuando nuestra fe crece, conocemos más a Dios y cuando conocemos a Dios, queremos estar con Él constantemente y cuando usted y yo estamos constantemente con Él, se cumple lo que Él dice en su palabra. Hechos capítulo 1 y versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios sí cumple. Él le dijo a sus discípulos recibiréis poder y ese poder fue dado porque en Hechos capítulo 2 del 1 al 4 dice Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase Jesús había capacitado a sus discípulos les había enseñado a ser obedientes a tener fe a escuchar atentamente la voz del Señor a esperar pacientemente la promesa del Espíritu Santo Y cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo se cumplió lo que Jesús les dijo Venid en pos de mí y os haré pecadores de hombres porque más adelante en el versículo 37 de Hechos capítulo 2 dice de la siguiente manera Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿Qué haremos? Pedro les dijo Aquí está hablando del primer sermón de Pedro y habla la Biblia que en el primer sermón de Pedro más de 3.000 hombres vinieron a Cristo Yo te aseguro que si Pedro hubiera hecho en sus fuerzas humanas ese acto de predicar el Evangelio de Dios probablemente no hubiera pasado lo que acá la Biblia enseña que más de 3.000 alcanzaron a Cristo que más de 3.000 llegaron a Cristo pero como Pedro fue un discípulo de Jesús que se dejó enseñar por Jesús atendió al llamado obedeció su fe creció y esperó pacientemente en la promesa del Espíritu Santo cuando Jesús se asciende al cielo los discípulos siguen con el mandato que Él les dijo por tanto ir y hacer discípulos por todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero ya iban llenos del Espíritu Santo Dios quiere hacer lo mismo en tu vida Él te está llamando para capacitarte para enseñarte a desarrollar la obediencia la fe y para que esperes constantemente así como Pedro así como los discípulos la promesa del Espíritu Santo para que puedas ser lleno para que puedas ser bautizado en fuego y en poder y poder pararte y poder visualizar y poder usar estrategias para que puedas llevar el mensaje de salvación el mensaje de Dios Dios te está llamando en este momento para que puedas hacer lo que Él te ha encomendado hacer pero antes tienes que dejarte instruir para poder ser lleno del Espíritu Santo y poder realizar el mandato que Dios te ha dado esta ha sido la palabra de Dios para tu vida bendiciones